hola bienvenidos a todos a nuestro canal dani soluciones en el vídeo de hoy vamos a tratar un tema fundamental para el funcionamiento seguro y eficiente de una bomba de agua la diferencia entre un protector térmico y un pulsador térmico manual estos dos dispositivos son esenciales para proteger y controlar el motor de la bomba de agua pero cumplen funciones muy distintas tenemos aquí un pulsador térmico manual y dos protectores térmicos estos protectores térmicos trabajan muy diferente a un pulsador térmico manual a continuación te explicamos cómo trabajan ambos vamos a empezar primero con el protector térmico que trabaja en tu bomba de agua periférica un protector térmico es un dispositivo de seguridad que se encarga de evitar el sobrecalentamiento del motor si la temperatura del motor supera un nivel seguro el protector térmico corta automáticamente y manda apagar la bomba de agua protegiendo así el motor de la bomba de agua para evitar daños irreparables función del protector térmico que utiliza tu bomba de agua periférica o una bomba centrífuga su principal objetivo es proteger el motor de la bomba de agua de sobrecalentamiento si la temperatura del motor supera el límite seguro el protector térmico cortará automáticamente la alimentación eléctrica al motor funcionamiento utiliza un sensor que detecta temperaturas peligrosas cuando se activa desconecta el circuito eléctrico para prevenir daños en el motor como es el restablecimiento de este tipo de protectores térmicos que utilizan tus bombas de agua generalmente se restablece automáticamente una vez que la temperatura del motor baja a un nivel seguro esto permite que la bomba de agua se reinicie sin la intervención manual donde está ubicado generalmente este tipo de protectores térmicos que utilizan tus bombas de agua generalmente se encuentran ubicados aquí dentro en el motor dependiendo de el fabricante de la bomba estará ubicado el protector térmico en esta bomba que tengo aquí está ubicado observen donde aquí detrás en este tipo de bombas como éstas suelen venir ubicados aquí entre el medio de esta bobina en la bobina de trabajo que sucede con este tipo de protectores térmicos que utilizan estas bombas de aguas periféricas que vienen para trabajar desde 120 hasta 160 grados celsius dependiendo del fabricante qué pasa si este motor llega a una temperatura que supere esos 120 grados celsius que maneja el protector térmico te va a mandar apagar la bomba y qué va a pasar inmediatamente el motor vuelva y se enfríe vuelve a encender la bomba automáticamente así trabaja este tipo de protectores térmicos en muchas ocasiones hay bombas como éstas que presentan este tipo de problemas que la bomba se prende y se apaga y es debido a que el protector térmico está protegiendo la bomba porque porque puede haber algún problema interno interno en el motor y es obvio que si supera la temperatura que maneja el protector térmico te la va a mandar apagar y cuando se enfríe va a encender también me ha sucedido que me han traído bombas como éstas nuevas compradas y vienen con este problema que se apaga y prende que sucede en muchas ocasiones vienen esos protectores térmicos con defectos de fábricas y no están censando la temperatura correcta y que sucede la bomba empieza a apagar y encender que yo hago en muchas ocasiones lo retiro y le colocó otro protector térmico y el problema se resuelve de esta manera hay en ocasiones que ya ese bobinado ha colapsado la bomba se ha sobrecalentado y ya la bomba está manejando una temperatura muy alta entonces que sucede te va a mandar a encender y apagar la bomba que yo hago con este tipo de problemas cuando se me presentan si el cliente no tiene para reparar su bomba de agua lo que yo hago es que le elimino el protector térmico y le coloco un pulsador térmico manual externo a la bomba la dejamos trabajando por un tiempo hasta que el cliente decida reparar su bomba de agua y cuál es la reparación que él va a hacer el rebobinado completo del motor porque estos motores se sobrecalientan dependiendo del uso que tú le des y de las condiciones en que la bomba esté trabajando vamos ahora a tocar el tema de nuestro pulsador térmico manual que tenemos aquí este tipo de pulsadores térmicos manuales por lo general vienen para ser utilizados en bombas sumergibles tenemos aquí un control box de una bomba sumergibles y observen que aquí viene instalado nuestro pulsador térmico manual este pulsador térmico manual nos permite accionar o iniciar la bomba manual funcionamiento del pulsador térmico manual el pulsador térmico manual está diseñado para monitorear la temperatura del motor de la bomba de agua utiliza un sensor térmico que generalmente es bimetálico para detectar el aumento de temperatura y como este pulsador térmico manual detecta el aumento de temperatura te vamos a explicar a continuación como él lo hace porque él no se encuentra dentro de la bomba sumergible o dentro del motor él lo hace fuera cuando la bomba de agua experimenta una sobrecarga eléctrica por ejemplo debido a que se quede pegada o un bloqueo mecánico o en funcionamiento en seco o un aumento excesivo en la carga esto provoca que el motor de la bomba de agua sumergible trabaje más duro y esto hace que genere un sobrecalentamiento en el motor de la bomba sumergible y a la vez esto genera una sobrecarga eléctrica en una de esas líneas y que sucede como esas líneas que están conectadas desde la bomba hasta el control box una de esas líneas pasa por el pulsador térmico manual y éste a la vez lo que hace es que al recibir esa sobrecarga eléctrica con esa línea que viene conectada desde tu bomba sumergible que pasa por aquí por el pulsador térmico manual ese bimetálico que utiliza dentro se expande y dispara el botón del pulsador térmico manual al activarse el protector térmico manual corta la corriente eléctrica al motor interrumpiendo su funcionamiento para evitar daños permanentes para eso sirve este protector térmico manual que tenemos aquí ubicado en este control box de tu bomba sumergible a diferencia del protector térmico automático que se restablece sólo una vez que la temperatura baja a un nivel seguro el protector térmico manual requiere que tú lo impulsa por aquí porque esto utiliza un pequeño botón aquí que se dispara cuando esa placa bimetálica que se encuentra dentro del protector térmico manual se expande este protector térmico manual que utiliza tu bomba sumergible dispara este pequeño botón aquí y interrumpe el circuito y la bomba deja de funcionar el pulsador térmico manual ayuda a identificar problemas en el sistema como bloqueo o sobrecarga ya que su activación indica que algo no está funcionando correctamente entonces cuál es la diferencia entre ambos protectores térmico automático y el protector térmico manual que los protectores térmicos actúan cuando la bomba se sobrecalienta y desactivan el motor y que cuando el motor se enfría vuelve y se reinicia y la bomba enciende y que tu protector térmico manual o pulsador térmico manual actúa contra sobrecarga y que sucede un pequeño botón que utiliza aquí sale hacia afuera y tenemos que pulsarlo cuando esos contactos que utiliza aquí dentro vuelven a su posición entonces lo pulsamos y ahí se reinicia otra vez la bomba recuerden que cuando estos protectores térmicos están fallando o se están activando lo que sucede es que la bomba presenta algún tipo de problemas y debemos de verificar cuál es el problema que presenta la bomba para que para que trabajen de una forma eficiente este tipo de protectores térmicos manual si te gustó toda esta información que te hemos dado te pido que te suscribas a tu canal damning soluciones nos regales un me gusta no no Gracias por ver el video